Tres hábitos comunes entre las personas millonarias Juan es un empresario exitoso que todas las mañanas dedica una hora a leer libros sobre liderazgo, innovación y desarrollo personal. Además, escucha podcast y toma cursos en línea sobre nuevas tecnologías y tendencias de su industria. Gracias a este hábito, Juan siempre está actualizado y puede implementar nuevas estrategias en su empresa. Lectura y aprendizaje continuo La mayoría de las personas millonarias dedican tiempo diariamente a leer y aprender. Esto no solo se refiere a la lectura de libros relacionados con sus campos de interés o de negocio, sino también a la ampliación de conocimientos en áreas diversas. La lectura ayuda a desarrollar nuevas ideas, mejorar habilidades y mantenerse al día con las tendencias actuales. Si estás iniciando en el mundo de las finanzas, te recomendamos leer Padre Rico, Padre Pobre de Robert T. Kiyosaki. Este libro ofrece lecciones valiosas sobre cómo manejar el dinero, invertir inteligentemente y desarrollar una mentalidad financiera sólida. El siguiente hábito es uno de los mejores que puedes implementar en tu vida, ya que como lo dice el proverbio, el tiempo perdido nunca se recupera. Este proverbio subraya la importancia de valorar y utilizar el tiempo de manera eficiente, ya que una vez que se ha ido, no se puede recuperar. Laura es una ejecutiva de alto nivel que utiliza una leyenda detallada para planificar su semana. Cada domingo, dedica tiempo a establecer sus prioridades y metas para los próximos días, durante la semana. Bloquea tiempo específico para tareas importantes y evita distracciones innecesarias. Al final de cada día, revisa lo que ha logrado y ajusta sus planes según sea necesario. Este enfoque le permite ser altamente productiva y equilibrar su vida profesional y personal. Gestión eficaz del tiempo. Las personas millonarias son muy conscientes de cómo utilizan su tiempo. Tienden a planificar sus días meticulosamente, estableciendo prioridades y asegurándose de que sus actividades diarias estén alineadas con sus objetivos a largo plazo. Utilizan técnicas de gestión del tiempo como la regla del 80-20 principio de Pareto, la planificación semanal y el establecimiento de metas específicas. Si te gustaría mejorar en este rubro, te recomendamos el libro de Stephen R. Kavi, los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Este clásico de la literatura de autoayuda ofrece un enfoque integral para la gestión del tiempo y la productividad personal. Kavi presenta 7 hábitos que pueden transformar la vida personal y profesional, incluyendo cómo establecer prioridades y mantener un equilibrio saludable. Pedro, un ingeniero de software, siempre ha sido cuidadoso con su dinero. Desde que comenzó a trabajar, aparta el 20% de su salario cada mes para ahorrar e invertir. Vive en un apartamento modesto, evita deudas innecesarias y utiliza una hoja de cálculo para seguir sus gastos. Además, invierte en fondos indexados y propiedades de alquiler, lo que le ha permitido acumular un patrimonio significativo con el tiempo. Gracias a su disciplina financiera, Pedro se siente seguro y preparado para el futuro. Disciplina financiera y ahorro, un hábito clave es la disciplina en la gestión de sus finanzas. Esto incluye vivir por debajo de sus posibilidades, invertir sabiamente y tener un enfoque a largo plazo en la creación de riqueza. Muchos millonarios practican el ahorro sistemático y se aseguran de reinvertir una parte significativa de sus ingresos en activos que generen más ingresos, como propiedades, acciones o negocios. Un libro que refuerza este principio es el del hombre más rico de Babilonia de George S. Clason, en este libro encontrarás una colección de parábolas ambientadas en la antigüe Babilonia, que enseñan principios financieros atemporales. Clason ilustra lecciones sobre el ahorro, la inversión, la prudencia en el gasto y la importancia de la educación financiera. El libro destaca la necesidad de pagar primero a uno mismo, invertir sabiamente, y buscar asesoramiento de expertos para alcanzar la prosperidad económica y la seguridad financiera. Si quieres aprender más sobre finanzas, mira el siguiente video donde aprenderás los 5 principios que garantizan tu éxito.